con mar picado, con tormentas, pero en esos momentos hay que mantener el rumbo, mantener el pulso firme, mantener la calma. Sin duda alguna, estamos atravesando por una tormenta. Una tormenta que se formó por la acumulación del abandono y de falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hay una crisis en el sector agropecuario, una crisis que tenemos que enfrentar y de la cual vamos a salir adelante, porque este país tiene un inmenso potencial en ese sector, en el sector agrícola. Los campesinos son los que más han sufrido de ese abandono. Los campesinos están protestando, protestas legítimas, protestas que tienen muchos argumentos, protestas válidas. Pero por eso mismo, porque los campesinos y el sector han estado abandonados durante décadas, es que nosotros desde el primer día del gobierno hemos querido concentrarnos en el sector rural, darle importancia, porque entre otras cosas, ahí está concentrada la pobreza y la desigualdad. Y un propósito fundamental de este gobierno es disminuir la pobreza como la venimos disminuyendo y disminuir la desigualdad como también la venimos disminuyendo. Y por eso, en estos tres años, hemos invertido en el campo y en los campesinos sumas de dinero que no tienen precedentes. A los campesinos les hemos dado muchísima, muchísima ayuda. Les hemos formalizado las tierras, más de dos millones de hectáreas hemos formalizado. Les hemos dado vivienda rural como nunca antes. Llevamos 40 mil viviendas rurales y este año vamos a terminar con 100 mil. Eso nunca se había visto. Estamos también restituyéndole las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Y eso es apenas un primer paso dentro de una gran política que tenemos que adelantar en este país. De manera que las protestas que estamos viendo por parte de los campesinos son válidas. Y hay soluciones, soluciones de corto, de mediano y de largo plazo.